Con servicio y devoción. Nuestro lema, los avivamientos no se forman, se provocan. A la cuenta de tres vamos a decirlo todo junto bien fuerte. Uno, dos y tres. Los avivamientos no se forman, se provocan. Vamos, vamos a decirlo más fuerte. Uno, dos y tres. Los avivamientos no se forman. Se provocan. Algo que usted tiene que tener en mente siempre es que nuestro punto de partida en la Biblia, nuestro versículo que nos identifica como iglesia es 2 Timoteo 1.6, donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, somos una iglesia que aquí nadie puede estar apagado. Aquí creemos en el fuego del Espíritu Santo. Aquí creemos en la manifestación del poder de Dios. Es decir, que si el Espíritu Santo a usted lo toca, usted no tiene limitación. Amén. Si usted quiere volar en el Espíritu, aquí usted tiene pasaporte sellado y visado en el Espíritu. Eso no hay problema. Somos una iglesia de fuego. O sea, aquí la adoración tiene que ser de fuego, la danza tiene que ser de fuego. Cualquier cosa que se ejecuta aquí en la iglesia tiene que ser de fuego. Los predicadores tienen que ser de fuego. Los maestros tienen que ser de fuego. Aquí todo tiene que fluir bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque desde ahí es que parte la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén. Vayan a Jerusalén. Para que sean investidos del poder de Dios. Disipulado general, página 4. Sirve como Jesús. Sirve como Jesús. Sirve como Jesús. Diga conmigo, sirve como Jesús. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Señores, este es el gran propósito de Jesús. Oiga bien, este es el gran propósito de Jesús. ¿Cuál? Servir. Servir es la misión de Jesús. El propósito de Jesús es rescatar a muchos. Cuando dice mucho es que hay algunos que no se van a dejar rescatar. Pero Él vino a salvar a todos. Usted decide si se queda adentro o se queda afuera. Amén. Por lo tanto, esto es un capítulo de la Biblia, pero demasiado importante que usted tiene que prestarle atención porque aquí también está la encomienda para usted y está el propósito de Dios para con su vida. Oiga como dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser que, sino para que, usted tiene que tener una mentalidad de servicio. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús se sirvió Él mismo a toda la humanidad. ¿Para qué? Para traer salvación. Para darle salvación a la humanidad. Para rescatarlo. Si habla de rescatar, es que la humanidad se encontraba en una posición de desastre. La humanidad se encontraba en una posición de pecado. La humanidad se encontraba en una posición de perdición. En otras palabras, la humanidad estaba en las garras del enemigo. Lo que Cristo vino a hacer fue arrebatarle las almas al diablo de sus manos y para esto activó el servicio. Es decir, que cuando usted sirve en cualquier área de la iglesia, usted está activando el reino en su vida y está siguiendo los pasos de Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es muy importante. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a servir. Tenemos que estar dispuestos a servir. Pastor, ¿dónde puedo servir? Usted puede servir en diferentes áreas. Usted puede servir en su casa. Usted puede servir en su trabajo. Usted puede servir en su familia. Usted puede servir en la iglesia. Hay diferentes tipos de servicios que más adelante lo vamos a conocer. Puachor le da la bienvenida a nuestro discipulado general, sirve como Jesús, la cual contará con un desarrollo explícito y como punto de apoyo a la palabra desde Dios. En otras palabras, usted tiene que traer su Biblia. Usted, en un discipulado de enseñanza, usted no puede estar desarmado. Usted tiene que tener su Biblia en la mano. No puede ser que usted gaste dinero en tantas cosas que no pueda ser posible que usted no tenga una Biblia. Usted tiene que tener su Biblia, sea que la tenga en el celular, sea que la tenga... Yo les recomiendo la manual, esa de mano. Porque del celular se podía apagar, pero esa sigue prendida. Amén. De hecho, José, tráeme mi Biblia, por favor, porque aquí no la tengo. No vaya esto a apagarse aquí. Por eso es importante que usted tenga su Biblia en mano. Amén. En este discipulado usted aprenderá la importancia del servicio y cómo ser activado en el área donde Dios lo ha llamado a servir. Recuerde que para usted desarrollar un ministerio en su vida, usted tiene que saber qué es servir. Vemos a Jesús, que Dios lo usa, que milagros, que la fama, que resurrección, que resurrección de muertos, que la gente quería estar con él, que multiplicación de los panes y un montón de cosas. Pero todo parte del servicio. Conocemos a David. ¿Por qué conocemos a David? Porque David venció a Goliath. Eso fue lo que lo hizo famoso. Eso fue lo que lo hizo famoso. ¿Qué hizo famoso a David? Goliath. O sea, tu enemigo te va a dar la promoción que tú no tienes. Lo que te hace la guerra, cuando tú lo vences, eso te da promoción. Pero ¿de dónde viene David? De una casa donde su padre le dijo, ve y lleva comida para tus hermanos. Él nunca le dijo, ve a vencer a Goliath porque ni él sabía. Él solo sabía que estaba en la guerra. Pero no sabía que había un gigante desafiando al pueblo. Y que había gente de guerra allí. Que no fueron valientes para enfrentar al gigante. Su padre le dijo, lleva comida para tus hermanos. Y cuando él fue, que él vio este escenario, rápido dijo, ¿y qué se le dará al que vence a este gigante? Pero ¿de dónde viene? De servir. Usted no sabe si sirviendo en la iglesia es donde usted se conecta con su propósito en Dios. La gente hoy en día quiere tener la cabeza de Goliath en las manos. Pero no quiere aprender a llevar comida para sus hermanos. Todo comienza por el servicio, iglesia. Yo estoy aquí predicando. Pero yo supe muchas veces, y si tengo que hacer, y aún cuando me toca hacerlo, lo hago. Pero yo también supe limpiar la iglesia. La iglesia donde pastoreaba mi padre, que había listas de las personas que querían limpiar. Y yo me apuntaba. Y llegábamos a las cuatro de la tarde, a las tres de la tarde a limpiar la iglesia. Yo sé lo que es servicio. Yo sé lo que es limpiar los instrumentos. Yo sé lo que es recoger basura. Yo sé lo que es ir a un baño y encontrarte con cosas desagradables. Yo sé todas esas cosas. Pero cada área que usted sirva, usted tiene que servir con amor para Dios. Porque usted no sabe en el área que Dios activa lo profético en su vida. Atrape esto que le voy a soltar. Porque en el servicio está pasando algo. ¿Saben por qué hay muchas iglesias que no crecen? Porque la miez es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, la disposición de la gente es muy poca. Es muy poca la disposición de la gente. Hay mucho por hacer, pero la gente no está dispuesto a hacer. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿dónde está el problema? Diga conmigo en la mentalidad. Vamos, dígalo más fuerte, en la mentalidad. ¿Por qué digo esto? Número uno, servir no es actitud de esclavo, sino de un hijo agradecido. Es decir, que cuando usted sirve, usted no es un esclavo. Porque la mayoría de las personas dicen, ¿y por qué yo tengo que ayudar aquí? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que cargar basura? ¿Y por qué yo tengo que mover el agua? ¿Y por qué yo tengo que pararme aquí? Entonces la gente llega a pensar, pues yo soy un esclavo. Yo soy un esclavo. ¿Por qué le digo esto? Porque en nuestra poca experiencia hemos sabido atender personas que tienen un llamado grande y poderoso en el reino, sea evangelista, profeta. Pero cuando tú lo pones a servir, su corazón se revela. ¿Por qué se revela? Porque ellos dicen, no, yo soy profeta, yo no debería de estar aquí sirviendo. Mire, yo he ido a iglesias. Yo personalmente he ido a iglesias. Que los servidores de esa iglesia son capitanes, generales. ¿Se imagina usted? Pudiera mencionártela por nombre y de hecho vas a conocer cuál es esa iglesia, pero quiero mantener la ética ministerial. Y quiero ser prudente en este aspecto. Pero he ido a iglesias donde he compartido con pastores que me han testificado, mira, fulano sirve aquí, wow, pero ese fulano es un general, mira, fulano sirve aquí, pero él es capitán de la fuerza aérea. Pero qué impresionante que aún gente sabiendo que están bajo, que tienen autoridad, que tienen autoridad sobre un conglomerado de personas, aún en la casa de Dios tienen el corazón para servir. En otras palabras, para servir no tiene que usted ser un apóstol o un profeta, usted lo que tiene que tener es un corazón dispuesto. Por eso te estoy hablando de la mentalidad. El problema es que la gente piensa que al servir son esclavos. Usted no es un esclavo, usted es un hijo agradecido. Si usted sirve a Dios es porque usted ama a Dios, es porque usted agradece a Dios, porque Dios ha sido maravilloso, porque Dios ha sido bueno, porque Dios te ha dado salud, porque Dios te ha dado vida, porque Dios te ha dado familia, porque Dios, a pesar que no tengas trabajo, pero te ha dado sustento, estás vivo, estás más gordo, más fuerte. Dios ha sido bueno. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano y diga conmigo, yo estoy dispuesto a servir. Preguntas clave que debemos hacernos del servicio. Número 6, página número 6. Pastor, ¿y por qué usted está dando discipulado a la iglesia? Mire, todo tiene su tiempo. Todo tiene su qué? Hay tiempo para congreso. Hay tiempo para ensayos. Hay tiempo para un servicio profético. Pero si no creamos el mayor fundamento que es la palabra de Dios, podemos llegar lejos y nos derribamos rápido. En el fundamento es donde tú entiendes que esa construcción será firme. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Ese es el principal fundamento. Entonces, nosotros hemos sabido ver personas que hablan en lengua, que danzan, y cuando salen de la iglesia dicen malas palabras. Dicen malas palabras. Entonces, ¿cómo es eso? Que usted habla en lengua y después habla otro lenguaje. ¿Me entienden? Por eso necesitamos formación. Por eso necesitamos entender y saber. Señores, es que Jesús no te hacía un milagro sin primeramente enseñarte algo. En otras palabras, Jesús enseñaba y después manifestaba lo que enseñaba. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Por lo tanto, esta es la clave del crecimiento de Puachos. La palabra de Dios. Nosotros los lunes tenemos escuela de formación. Graduamos la primera generación. De la primera generación diríamos que se han ido quizá uno o dos miembros de la iglesia. Que uno le llama, uno le escribe, pero a veces toman su decisión y uno se las respeta. Pero uno como pastor, uno busca la buena forma de, como el pastor que busca a las ovejas. Ahora, si las ovejas quieren volver al redil, vuelve. Y si no, pues gloria a Dios. Pero la mayoría, ¿dónde están? Sirviendo en la casa de Dios. ¿A qué se lleva eso? La formación. Si no formamos a nuestros hijos, ellos no nos van a honrar en el futuro. Usted tiene que saber formar a sus hijos. Porque si usted no lo forma en su casa, cuando sean grandes se van a olvidar de usted. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, esto es muy importante porque yo soy de los predicadores que digo que de nada vale danzar, correr, hablar en lengua, ver milagros y que no pongamos por práctica lo que predicamos. Jesús salía a muchos lugares a predicar, es cierto. Pero también dedicaba tiempo para sentarse con sus discípulos. ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Sentándome con los discípulos. No, usted no está entendiendo todavía. Yo me estoy sentando con las personas que van a revolucionar las naciones. Porque aquí hay gente que tiene talento, que tiene dones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos dones? Eso lo vamos a aprender más adelante. ¿Qué significa servir? Definiciones de servicio. Acción y efecto de servir, conjunto de criados, servicio doméstico, culto, religioso, mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a otra identidad, entidad personal. En otras palabras, está el servicio familiar. O sea, usted en su casa, usted sirve. ¿Cuántos padres hay aquí que han llevado comida a la mesa de sus hijos? Usted está sirviendo. ¿Cuántos de los padres le ha tocado ir a Walmart a hacer compra? ¿Cuántos padres le han tocado ir a Walmart a hacer compra? Usted está sirviendo en su casa. ¿Cuántos de los padres le ha tocado pagar la renta? O viceversa, porque hay mujeres también que sirven en la casa en este aspecto y tienen que pagar la renta de su casa. Usted está sirviendo. En otras palabras, el servicio no solamente es en la iglesia, en su casa usted sirve, en su familia usted sirve. Y cada servicio usted lo hace con amor y responsabilidad. No es una carga, hermano. No es una esclavitud. Usted no puede decir, ay, yo estoy esclavo de esta casa. No, 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 no. Porque a usted le sirvieron primero. Usted está grande y fuerte y bueno, mozo, así como yo, pero a usted le sirvieron primero. Usted tiene lo que tiene hoy porque sus padres lucharon. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado que han dejado de comer para que su familia coma? Han dejado de comprarse quizá una buena ropa para ser responsable y pagar la renta. O comprarle un juguetito a los hijos para que tengan alegría. A muchos nos ha tocado. Entonces usted sirve en su familia. Usted sirve también en su trabajo, que aunque recibe una paga, un salario, pero aún allí usted está sirviendo. Amén. La pregunta es, ¿por qué sirvo? Diga conmigo, ¿por qué sirvo? Sirvo por amor a Dios, respeto, honra, temor y agradecimiento. ¿A quién debo servir? Vaya a su Biblia, por favor. Mateo 4.10. Vamos a la Biblia ahora. Mateo 4.10. Voy a permitir que me faciliten un micrófono aquí. Rodríguez, ayúdame a leer ese verso, por favor. Voy a pedir que José busque un micrófono. Voy a pedir a Cristian que me grabe las personas leyendo la Biblia, estudiando, para que el pueblo que está mirando se conecte con nosotros también. Léame, por favor, Mateo 4.10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, ¿a quién debo servir? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es sobre todo. ¿Por qué debo servir a Dios? Porque todo proviene de Dios. Satanás es creado por Dios. Por eso debes servir a Dios. ¿Están aquí todavía? Escrito está. Solo a tu Dios. Es algo que el diablo no lo puede borrar, porque ya está escrito. Está establecido en la palabra de Dios que aún el mismo Satanás, si usted no sabía muchas de las cosas que Dios se ha glorificado en tu vida, es porque Dios ha utilizado al diablo como siervo. ¿Están aquí? A veces hay procesos, luchas, ataques fuertes que el enemigo provoca en tu vida. Y es Dios que permite y usa a ese siervo que no quiere regresar a la patria celestial, no quiere reconciliarse con su padre porque no lo reconoce como padre. Pero aún así Dios dice, quiero hacer algo. Ok, ¿qué quieres hacer? No ha considerado a mi siervo Job, que es fiel, un hombre íntegro. Permíteme quitarle sus cosas, sus bienes. Bueno, como tú eres mi siervo, ve, hazlo, pero su alma no me la toque. Porque un siervo hace lo que le dice a su Señor. Él fue, le quitó todas las cosas. ¿Y qué trajo eso? Multiplicación. Entonces, el enemigo, el enemigo tiene que entender que todo proviene de Dios. Él reconoce, o sea, él entiende esas cosas, pero no las reconoce. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque Dios es sobre todas las cosas. ¿Quién te permite el alimento? ¿Quién te da el alimento? Dios. ¿Quién te da techo? ¿Quién te da casa? ¿Quién te da amistades? ¿Quién te da esposa? ¿Quién te da trabajo? ¿Quién te bendice? Dios. Es por eso que tú tienes que servir a Dios en agradecimiento. Cuando tú estabas perdido en pecado, ¿quién fue quien envió a su único hijo por amor? No fue Dios. Por eso tú tienes que servir a Dios. Porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es maravilloso, porque Él es misericordioso. Si usted lo ama, denle un aplauso fuerte. ¿Cuál es mi meta al servir? ¿Cuál es mi meta al servir? Misión, diga conmigo misión. Más fuerte, misión. Misión es lo que hago, visión es a donde quiero llegar. Misión, misión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Claro, hay muchas cosas que faltan por activar, pero tiempo, dele tiempo. Hay cosas que no se pueden manifestar todavía, todo a su tiempo. Pero, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Estamos formando líderes en la escuela de formación. Cada domingo aquí se predica un mensaje poderosísimo. Donde usted edifica, donde usted activa, donde usted aprende a creerle a Dios. Donde tu fe se aumenta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra misión? Hay un equipo de multimedia que sirve con amor. Hay un equipo de Pua Worshi que a través de la adoración trae el cielo a la tierra donde nosotros nos encontramos. Hay un equipo de danza que con su danza agradan a Dios y Dios se mueve. O sea, un equipo de Ujier, un equipo de cocina que se faja, que lucha, que aguanta buenos y malos olores y hasta quemadas ahí adentro para servirnos a nosotros. Misión, ¿qué estamos haciendo? Impactando las redes sociales. Usted no se imagina todos los matrimonios que han sido restaurados. Pastores que ponen los videos que se predican aquí en la iglesia, en sus iglesias, que son hasta más grandes que la de nosotros. Pero con esos mensajes se edifican. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos caminando, estamos creyéndole a Dios. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos gente fieles, gente leales. Gente que aprendan a perseverar en el lugar donde Dios le ha llamado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la visión es a donde quiero llegar. ¿A dónde usted quiere llegar, pastor? ¿A dónde? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Quiero lograr una iglesia poderosa, una iglesia de impacto, una iglesia que pueda ayudar a los necesitados, una iglesia que sane al que llegue enfermo, que restaure los matrimonios, que una más a la familia, que identifique a Cristo, que predique el nombre de Dios. Esa es la visión. ¿Cuántos saben para dónde vamos? Usted tiene que perseverar. ¿Con qué actitud debo servir? Colosense 3.23. Me quedan 14 minutos. Colosense 3.23. ¿Lo tienen? Si lo tienen, porque si tienen el folleto lo tienen. Dice, y todo lo que hagáis, ¿hacerlo de qué? Como para el Señor y no para quién. Verso 24. Sabiendo que el Señor recibiré, ¿y qué? De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dile al que está a tu lado, hay una herencia para el que sirve. Ok, usted me dirá, pastor, pero yo no tengo un cargo en la iglesia, tranquilo, que solo con tú asistir tú estás sirviendo a Dios. Solo con tú llegar a la casa de Dios, ya tú estás sirviendo a Dios. Imagínese usted que quizá hayan personas que no están en el servicio como tal. No tienen un cargo en la iglesia, pero son gente que sustentan la obra con sus diemos y sus ofrendas. ¿Están sirviendo? Imagínese que hay personas que no están en ningún cargo en la iglesia, pero se dan cuenta a quién falta en la iglesia y rápido dicen, ¡Ey, qué pasó! No te vi en la iglesia, no te descuides. Son gente que están sirviendo. ¿Alguien dice amén? Ahora la pregunta es, ¿por qué no quiero servir? Y esa se la dejé en blanco. ¿Por qué se la dejé en blanco? Porque es algo de usted personal. ¿Usted sabe por qué no quiere servir? Hay personas que no quieren servir porque quizá tienen que arreglar ciertas áreas matrimoniales, sentimentales. Hay otros que no quieren servir porque quizá el tiempo no le da. Hay otros que no quieren servir porque tienen otras prioridades. Hay otros que no quieren servir porque sienten que no se sienten preparados. Hay otros que no quieren servir porque se sienten desanimados, desalentados, porque quizá escucharon una crítica, una murmuración, un levantamiento o sea, hay diferentes razones por las que no quiero servir no quiero servir porque quizá no es el tiempo para mí todavía y así sucesivamente o sea, hay diferentes razones por las que una persona no quiere servir pero cuando tú propones en tu corazón servir en la casa de Dios tú te dejas guiar porque no es que yo voy a servir de la noche a la mañana tú te tienes que dejar guiar por eso nosotros hemos establecido en la iglesia que para servir, número uno, hay que estar cursando el discipulado ¿por qué? porque en el discipulado es donde conocemos tu área es donde sabemos al llenar el formulario en qué área tú te desempeñas en qué área saludable te podemos colocar para la expansión del reino es allí donde conocemos tu verdadero carácter tus actitudes porque imagínese usted que de la noche a la mañana llega un predicador, un evangelista o un pastor que venga de otra iglesia y diga yo quiero servir yo no puedo colocarlo de la noche a la mañana ¿por qué? porque aunque sea pastor retirado o que venga de otra iglesia el nombre pastor es su llamado es su cargo y su carácter el carácter es lo que revela la persona ok, vamos a apuntarlo en el discipulado llega tarde tiene como tres discipulados que no asiste no, pues esa gente no se puede poner a servir porque en el primer momento que la pones a servir te va a dejar la gente entrando sola cuando la gente levanta la mano quiere una botellita de agua no, no ha llegado todavía porque qué claro, porque en el discipulado se revela el carácter cuando, mire aquí hay personas que desde que llegaron aquí a la iglesia se acercaron a mí y me dijeron pastor la escuela de formación ¿cómo que funciona? yo me quiero anotar yo digo dentro de mí wow, qué impactante porque de entre muchos esa gente son poquitas pero son eficientes ¿por qué? porque hay muchos que llegan y te dan un currículo yo levanto muerto yo oro para que la muela salga yo estiro los pies los enfermos y te dan un currículo y piensa que con ese currículo ya rápido tú lo vas a aceptar lo vas bueno, aceptarlo, aceptamos pero de ponerlo en cualquier cargo y no hermano las cosas no funcionan así el reino de Dios es organizado la mayoría de gente que Jesús escogió los restauró los purificó tenían que pasar la escuela para luego ser enviados cuando dicen amén a eso entonces eso es muy importante entenderlo y ya casi para terminar qué desarrollamos al servir página 7 aquí está lo fuerte esto me encanta esto me sacude página 7 qué desarrollamos al servir quiero que me preparen el video por favor para que estemos listos qué desarrollamos al servir convicción diga conmigo convicción diga conmigo compromiso diga conmigo carácter y qué tiene que ver la convicción qué despierta la convicción fe qué despierta el compromiso enfoque qué despierta el carácter entrega ahí es donde se revela cuando una persona tiene buen carácter que se entrega para las cosas se entrega para las cosas de Dios el compromiso estoy enfocado enfocado de mi iglesia no me saca nadie puede llegar un pastor y ofrecerme 10 mil dólares a la semana uy y de mi iglesia no me muevo alaba alaba compromiso enfoque no 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 yo estoy sentado ahora pero en cualquier momento Dios yo sé que Dios me va a poner a predicar Dios me va a poner a servir Dios me va a poner como líder Dios me va a poner como alguien dice amén aquí por favor enfoque 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 usted necesita enfocarse y me en Houston que en Houston en Houston hay ciertas ciertos síndromes ciertos síndromes que cuando una iglesia está en crecimiento rápido le tiran el ojo cuantos no hay no han llegado aquí a la iglesia que hemos puesto a servir a cantar y otros de otra iglesia le han ofrecido y se han ido tras ellos porque no soportan el proceso no le gustan esperar aceptan oferta por adelantado y piden la herencia por adelantado el carácter entrega entrega cada iglesia va a pasar por su proceso y estamos listos para esperarlo pero aún así nos vamos a mantener firme aquí puede llegar quien llegue y lo vamos a atender lo vamos a recibir lo vamos a disipular lo vamos a amar le vamos a dar mucho cariño pero el día que esa persona decida irse claro uno como pastor lo llama pero si no quiere volver tranquilo hay algo que se desata cuando se van 5 vienen 10 cuando se van 2 vienen 4 cuando se van 10 vienen 20 ahora bien ese hombre y esa mujer que sirve en la iglesia que despierta esa convicción y fe ese compromiso y ese enfoque ese carácter y esa entrega también vienen los ataques a la convicción te va a venir duda yo dudo que esa iglesia crezca el pastor está con un proyecto ahora de agarrar un templo yo dudo que ese templo se dé y si tú supieras que estamos más cerca de lo que tú te imaginas convicción la convicción duda la gente duda compromiso desenfoque eso si es peligroso el desenfoque iglesia eso es muy peligroso el desenfoque no nos podemos desenfocar hay que mantener la mirada en Cristo y en lo que Dios quiere hacer en la casa donde usted sirve y se congrega el carácter a donde se revela el carácter de un líder en el desánimo ay ya yo no quiero servir ya yo no quiero ir a la iglesia ya yo no me quiero comprometer el pastor que busque otra gente que porque no lo hacen así que en la iglesia donde yo me congregaba lo hacían asado que esto que lo otro el desánimo porque hay gente que no que no entienden que cuando usted llega a una visión usted tiene que adaptarse a la visión que ya está usted no puede traer otra visión porque si usted trae otra visión es división no estoy predicando estoy enseñando amén que bueno ya terminamos vamos a poner un video rapidito para entrar en nuestro servicio vamos vamos a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén.